En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias, Jesús, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía, Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este sacramento por excelencia en el que meditamos hoy puede suscitar en nosotros muchas dudas y sin embargo es el sacramento en el cual se funda la vida cristiana, se funda la vida en Dios. Por este sacramento entramos a la plenitud de la gracia, a la plenitud de la vida en Dios. ¿Y por qué? Muchas veces la gente no lo entiende porque no alcanza a comprender la misión de Cristo muchas veces. La misión de Cristo era una básicamente. Rescatar absolutamente a todos los afligidos por el pecado, a todos los que estaban bajo el dominio del pecado, a todos los condenados a vivir bajo la acción del pecado y a dominar sobre ellos, a llevarlos en una tal vez realidad de inconsciencia, tal vez de lo que vivimos, de dureza, a volvernos esclavos de nosotros mismos, esclavos de nuestras bajas pasiones, nuestros bajos instintos, esclavos de nuestros deseos desenfrenados, esclavos de nuestra condición humana. Es decir, esa es la misión del pecado, esclavizar al ser humano. Un ser humano que vive bajo esa realidad, pues básicamente vive bajo el signo del pecado y tras el pecado de la tragedia, de la desgracia, de la frustración, del fracaso. Por eso es una persona que vive bajo el signo del pecado, vive en conflicto consigo misma a toda hora, vive en conflicto con los demás, vive mal, experimenta en todo momento cosas negativas, malas, no puede ni dormir. Es decir, todas estas cosas sobrevienen porque vive bajo el signo de la acción del mal. De pronto usted dice por ahí, padre, pero a mí me pasa todo eso. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, nos puede pasar, pero es ahí, entonces, que el bautismo es la gracia de la vida nueva. O sea, solos a nuestra condición humana, estaríamos como condenados a vivir en función de nuestra debilidad humana y más aún, de nuestra torpeza humana, de nuestra ignorancia humana y podríamos vivir absolutamente incapaces de salir de una situación que se volvería enfermiza. Un ser humano que vive en el pecado, bajo la influencia solo del pecado en su condición y no tiene una experiencia sobrenatural como la que Dios nos da, es una persona que cada vez su vida se va entorpeciendo más. Entonces, se enreda con todo, tiene problemas con todo, asume de manera mala la vida y termina incluso hasta atentando contra sí mismo. De ahí vienen muchos suicidas, de ahí vienen muchos suicidas de otra manera. No hay suicidas que se quitan la vida de una manera terminal y hay suicidas que se van quitando la vida de una manera ya enfermiza, con una mentalidad negativa. Para mí es un suicida una persona que vive, por ejemplo, permanentemente amargada o no. Díganme. Díganle al lado, ¿usted vive amargado? Pregúntele. ¿Usted vive amargado? ¿Vive amargado? Ahora le dice, ¿pero de qué? ¿De qué? ¿Para qué pregunta eso? Hay mucha gente que vive y que va cayendo en ciertas cosas, en ciertas cosas que son obviamente absolutamente negativas. Todo el sentimiento de tristeza, de impotencia, de incapacidad, de oscuridad, de todas esas cosas. Eso es vivir bajo el signo del pecado, de desesperanza. Eso es vivir bajo el signo del dominio del mal que me vence, que me atrapa, que me entierra, que me maltrata y entonces todo lo ve usted malo, negativo, todo. Usted no tiene esperanza, no tiene luz. Porque usted vive bajo como la mirada de su condición humana, casi como si estuviera condenado. Como si vivieran eso, con una condena. Entonces, ¿qué hace el bautismo? El bautismo te dice, ah, ah, lo que el pecado se declara, que el pecado viene y se declara Señor de tu vida. El pecado te dice a ti mismo y te lo declara, te dice, tú no puedes conmigo. Y detrás del pecado, obviamente, el principal exponente de todo este tipo de realidades, que es el mal, el demonio. Tú eres mío, tú nunca vas a salir adelante, tú vas a... Y te hace ver todo lo peor. Miren que es muy curioso, cuando uno tiene que acompañar estos casos en los que hay personas afectadas de una manera obsesiva por el mal, el mal comienza gradualmente a llevarlas a unos sentimientos y a una negatividad y a unos malos pensamientos y a unas malas experiencias de sí mismo, de tal manera que esa persona termina despreciándose a sí misma, no se quiere, se rechaza, rechaza su existencia, rechaza su casa, su papá, su mamá, rechaza su vida, rechaza vivir, llora, se entristece, se amarga, se aísla y todo lo va experimentando negativo y comienza a pensar, a sentir y a decir mi vida no sirve nada, yo soy una desgracia, yo soy infeliz, yo soy lo otro, esta vida no sirve para nada, esto es lo peor que puede pasar. Y el demonio comienza a agrandarle eso, además de todo. Esa persona comienza a ser agresiva, a chocar, a pelear con todo el mundo y lo último que hace es ¿qué? Se mata. Si no es que, como sucede en este país tristemente, ¿no? Pues me mato pero me llevo unos cuantos, ¿no? Es decir, ¿y quién está detrás de eso? Una voz satánica que comienza a repetirle a usted, usted no tiene salvación, usted no lo quiere ni Dios, porque usted es lo peor que existe, usted es lo peor, usted no sirve para nada, usted es un problema para todo el mundo, esa voz es satánica, es una voz maligna, es una voz negativa, una voz que me lleve a mí a odiar a alguien o a tener un malo sentimiento, esa voz no viene de Dios, eso no nace de Dios, porque Dios no tiene malos sentimientos, eso nace de la acción del pecado, de la acción del mal en su vida y ese pecado se, muchas veces, se declara como señor de su vida, yo, y casi que podríamos decirle, le declara a usted esclavo de su acción, entonces le dice, yo lo tengo cuando quiero, yo sé que este cae, yo ya lo conozco, yo sé por donde lo hago caer, el pecado se declara dueño de usted y como yo determino su felicidad, y hay mucha gente que lastimosamente vive bajo el signo del pecado, vive como condenado, vive como oprimido, vive permanentemente con una realidad que le supera, casi podríamos decir, está enferma esa persona pues para los enfermos vino Cristo Jesús Jesús vino a sanarnos, Jesús vino a liberarnos de ese opresor Jesús vino a liberarnos de esa opresión, de esa mentalidad, de ese sentimiento Jesús vino a decirnos, eso es mentira usted no es un cualquiera, usted no es un infeliz, usted no es un desgraciado usted no está llamado, condenado a ser infeliz, usted no le ama es decir, usted no es lo peor que existe porque hay mucha gente que incluso ha llegado al pensamiento de ¿para qué vivo? ¿por qué vivo? ¿quién le pidió a mi mamá que me diera la vida? ¿para qué me trajeron a este mundo? ¿no ha escuchado eso? Dios le dice, eso no es verdad, eso es mentira y viene a decirle claramente, lo primero que le dice Dios Dios, usted es mi hijo amado, mi hija amada yo a usted lo amo, le he amado usted no es esclavo del pecado al contrario, usted es, siendo mi hijo usted es un, podríamos decir un bendecido un agraciado al contrario de un de un desgraciado un agraciado es un lleno de bendición lleno de gracia lleno de alegría eso se lo dice usted a sus hijos o no usted coge a su muchachito, a su muchachita y le dice usted, usted debe ser una persona feliz ¿por qué? porque tienes una mamá que te ama mucho y que haría lo que fuera por ti porque tienes un papá que te ama mucho y que haría lo que fuera por ti que te adora, que te quiere, que te venera que te, todas las expresiones que utilizamos de amor pues Dios viene y le dice a usted usted debe ser feliz porque usted es mi hijo y yo le amo mucho eso le dice Dios a usted usted es hijo mío, usted no es hijo del pecado usted no es hijo de la carne, usted no es hijo de de la opresión usted es hijo de mi felicidad o sea, usted es libre usted no se deje amarrar por nadie no se deje amordazar usted es libre no declare al pecado ni a los desórdenes humanos su Señor y su Dios decláreme a mí su Señor y su Dios recíbame en su corazón y yo lo voy a hacer libre a usted yo le voy a liberar del alcohol que le oprime de la opresión, de la tristeza de la amargura de la depresión de la infelicidad yo le voy a hacer libre a usted Dios viene a ayudarte a ser libre porque Dios no te quiere infeliz Dios no quiere seres humanos infelices o amargados Dios quiere gente feliz y una persona feliz es una persona que no vive bajo el signo de su miseria sino bajo la acción misericordiosa del amor bajo el amor infinito que Dios le tiene y por eso es feliz cuando una persona descubre el amor que le tiene Dios cuando una persona descubre la grandeza del amor de Dios no hay absolutamente nada que le pueda robar esa felicidad mire eso era lo que le pasaba a los mártires a los mártires la iglesia católica fue perseguida 300 años 300 años de cristianismo la iglesia católica el cristianismo fue perseguido tirado a los leones devorado maltratado el cristianismo fue perseguido como hoy en día está siendo perseguido en Siria eso no lo hemos experimentado ninguno usted alguna vez le han perseguido por ser cristiano no 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 porque muchas veces incluso ni en el trabajo porque uno dice no yo digo una mentirita y salgo del problema ¿sí o no? no tengo que dar la vida ni perder el puesto ¿sí ve? los ¿sabe qué es suficiente para los cristianos en Siria para liberarse de eso? renunciar a Jesucristo decir no yo no yo ya no lo quiero yo ya no soy cristiano yo ya no creo en eso ahora soy musulmán y cambiar de de credo simplemente y no ser cristiano más es decir nosotros nunca hemos experimentado lo que es que alguien verdaderamente que nos cueste nuestra fe y sin embargo esos esos mártires era tal la alegría que tenía tal el gozo tal la plenitud de su vida que ni siquiera el sufrimiento los hizo apartar del amor de Dios ¿ustedes han leído la carta a los romanos capítulo 8? carta a los romanos capítulo ¿lo va a leer? carta a los romanos capítulo 8 Dios ha dispuesto todas las cosas para el bien de los que le aman Dios ha dispuesto todo para tu bien para tu felicidad y dice el apóstol Pablo por eso nadie me puede separar del amor de Dios podría decir usted como mujer ni mi marido me puede separar del amor de Dios ni mi mujer me puede separar del amor de Dios nadie me puede separar de y esto es claro Dios me ama Dios me ama una de las grandes carencias del ser humano es percibir el amor sentirse amado pregúntele al de al lado ¿usted se siente amado? pregúntele ¿usted se siente amado? ¿usted se siente amada? mire que es una pregunta difícil muy seguramente no es fácil responderla porque porque toca a lo profundo de nuestro ser cuando una persona se siente amada se siente feliz ¿o no? ¿cierto que sí? ¿San José? así es cuando una persona se siente amada se siente absolutamente feliz porque el amor le da un nuevo sentido a mi vida y ese es el milagro que quiere obrar que quiere que descubramos Dios que descubramos en nosotros como la vida es tan diferente cuando yo descubro que hay alguien que me ama verdaderamente y que me ama a pesar de todo lo malo que soy es que Dios no le tiene que amar a usted porque le toca Dios le ama aunque usted no dé razones para amarle porque Dios le ama por un solo motivo porque usted es mi hijo puede que seamos por ejemplo pongamos en el caso de que seamos el peor papá o la peor mamá pero aún el peor papá o la peor mamá no tendrá un sentimiento de bondad hacia su hijo dígame aún el peor papá o aún la peor mamá algún sentimiento de bondad para con su hijo y si nosotros que somos malos en el sentido de que vivimos lastimosamente guiados por el mal podemos tener esos movimientos buenos cuanto más Dios que es bueno con todos nosotros Dios me ama más que nadie más que cualquiera ¿a qué vino Jesucristo? a recordarnos ese amor de Dios a decir ustedes tienen papá y ese papá no los ha despreciado al contrario me envió a mí para volver a traerlos para reconciliarlos y para liberarlos de la acción del mal sobre ustedes si usted se acoge a mí dice Jesucristo y a lo que yo voy a hacer por usted si usted permite que yo lo lave a usted lo limpie lo sane lo reconcilie si usted permite que yo haga todo lo que usted necesita para volver a levantar la cara usted va a ser una criatura nueva y usted va a poder tener en su propia conciencia y en su propia tranquilidad la convicción de que no hay nadie ni nada que le condene porque Dios lo ha perdonado de todo absolutamente de todo porque lo ama ese es el exagerado amor de Dios que incluso hasta me ayuda a pensar que ni siquiera yo mismo me puedo amar como Dios me ama Dios le ama a usted más de lo que usted se ama a sí mismo y eso quiere decir que sólo Él puede comprenderme y lucharme y quererme y guardarme y cuidarme porque sólo Dios sabe cuánto valgo es que es mi hijo amado y yo no lo quiero perder en ese sentido queridos hermanos el bautismo es un regalo de Dios para volver a rescatarme Él dijo se inventó el bautismo para que todos los que vuelvan a la gracia del bautismo sean libres de culpa bueno usted dirá bueno padre pero cómo hago porque es que el bautismo que me dieron yo pues ya está ya se me olvidó ya eso ya yo qué hago entonces cómo hago entonces yo para que ese bautismo actúe en mí y para que me devuelva entonces la posibilidad de ser feliz la posibilidad de ser sano de mejorar cómo hago para que ese bautismo opere en mí obre en mi vida actúe en mi vida cómo hago para que ese bautismo sea efectivo en mí pregunta cómo hago cómo hago díganme cómo hago no esa no es la pregunta yo le estoy preguntando cómo hago usted me tiene que responder a mí cómo vamos a hacer a ver díganme qué hace que el bautismo se renueve en mi vida díganme cómo vuelvo a nacer otra vez si ya ya me ha bautizado cuando estaba chiquitico cómo hago ahora entonces cómo cómo en la confesión el sacramento que renueva el bautismo y me vuelve a dejar limpiecita limpiecito otra vez nuevo se llama sacramento de la confesión por eso es tan importante la confesión porque renueva en mí el bautismo mire usted se ha equivocado de fórmula usted deje de darle cantaleta a su marido déjele darle cantaleta a su mujer a sus hijos si usted quiere un hombre nuevo ese hombre lo único que necesita es confesarse pobres ahora le van a dar cantaleta vaya confiésese esa cara de pecador que tiene vaya confésese huele a pecado usted de verdad que esa pero entiéndanme les estoy explicando algo muy complicado de entender teológicamente hablando pero para que usted lo entienda y para que usted lo asimile de una manera linda digna bella el sacramento de la confesión es una forma de nacer de descubrir dejar que en mí se dé la nueva criatura siempre volver a nacer porque por el sacramento de la confesión Dios me libera de todo lo que me oprime de todo lo que me molesta de todo lo que me perturba pero una confesión bien hecha bien hecha no las confesiones que acostumbramos hay personas que vienen a la confesión y que nadie se va a sentir mal si alguna vez se ha confesado conmigo por eso porque la confesión comienza ¿cuánto hace que usted no se confiesa? bueno yo ni me acuerdo padre bueno y después le pregunto ¿y cuánto hace que no se baña? la confesión es una experiencia de salud espiritual saludable espiritualmente ¿y de qué se confiesa? padre pues yo no sé por ahí todos somos pecadores ¿cierto padre? hasta usted ¿cierto que sí padre? sí claro todos somos pecadores por ahí comienza la cosa a suavizarlo a uno pero nos cuesta muchísimo decir el pecado y en la única manera en que yo eso es como lograr que un alcohólico diga sí soy alcohólico generalmente ¿qué dice? hombre si esos son unos traguitos de vez en cuando pero usted toma todos los días no pero un día me decía un borrachito y perdón la expresión pues sin ofender a nadie me decía pero usted también es alcohólico yo le decía ¿por qué? yo ¿por qué va a hacer algo? y me dice usted toma todos los días en la misa claro todo se va tomando ese tono ¿no? como así como nos cuesta reconocer que me está haciendo daño que me está hiriendo que me está amarga me cuesta reconocer que que de verdad estoy herido herida llevo algo feo en mi corazón sentimiento malo una experiencia mala algo negativo que me está haciendo daño me está haciendo daño me está hiriendo me está maltratando me está yo tengo que hacer algo yo tengo que sanarme de eso y yo voy a la confesión para sanarme para liberarme para ya no cargar más esos sentimientos y esas negatividades y esas cosas que no me ayudan para nada para hacerme libre y una persona que no experimenta esto cada vez se confunde más y más y más y entonces después le va a tocar pagar un psiquiatra pagar un centro terapéutico y quién sabe miles de cosas más porque usted ya no puede consigo mismo llenarse de pastillas o quién sabe qué hacer para poder calmar esto que no le deja tranquilo ni en su conciencia ni en su corazón o que se le va volviendo callo hay gente a la que tristemente ya le salió callo pero en el alma y en la conciencia y en la mente ya no le duele pero pero es infeliz completamente la gracia del bautismo es la gracia de la esperanza es para volver a nacer para salir de ahí es para redescubrir mi dignidad no es que los puras queramos vivir enterados de todo tiene puramente la confianza de poner el papel de cuente todo no ni sucesa en lo más mínimo saber la historia de nadie a mí me interesa es que esa persona sea libre y sea feliz porque definitivamente no hay nada más triste no existe no existe nada más triste que ver una persona infeliz amargada cabizbaja a toda hora como con un yugo encima eso es muy triste ver un ser humano así es muy triste y créanme que uno de los sacramentos que yo disfruto más después de la santa eucaristía es el sacramento de la confesión por una razón válida es hermosísimo ver ese ser humano que viene tan atareado y sale tan absolutamente libre y feliz se quitó un peso de encima miles de pesos de encima yo como cura ¿qué hago? yo lo único que hago es ser una mediación nada más lo que hace la ducha de agua ahí cuando me está bañando la ducha ¿qué permite? que salga ¿qué? el agua no más eso es lo que hace el cura ser un surtidor de agua fresca para su alma no más pero es una alegría ver que esa persona sale renovada limpia a mí personalmente créanme lo que más me ha enseñado la vida es el sacramento de la confesión a ser más humano a ser más persona porque cuando usted conoce el dolor del otro usted se hace más humano usted se sensibiliza más y descubre y usted hasta se da cuenta y usted dice oiga yo tan duro que fui tan dura que fui yo no estaba comprendiendo a mi esposo simplemente me desesperé con él lo vi y simplemente le dije ¿y usted por qué vive con esa cara toda hora hombre de amargado? pero si yo lo dejo que él me confiese su dolor y me diga mi hija es que vea tengo miedo tengo miedo de que usted me deje algún día y se canse de mí cualquier confesión lo que sea es confesar es abrir y ella se da cuenta ella le va a poder decir pero no se amargue la vida por eso yo nunca lo voy a dejar mientras deporte bien no eso sí no pero es verdad el ser humano necesita saber saber que tiene oportunidades con el otro igual Dios Dios me da oportunidades siempre y me dice usted no está condenado a ser un yo no lo he puesto en un paredón para decir usted ya no sirve para nada Dios nunca le dirá a usted usted ya no sirve para nada nosotros sí lo decimos usted ya no me sirve me tiene cansada me tiene cansado me tiene aburrido nosotros sí nos cansamos de los seres humanos Dios nunca se cansa de nosotros por amor el sacramento de la confesión es el sacramento que me recuerda que yo que yo tengo oportunidades que yo no tengo que vivir en el piso a toda hora que yo me puedo levantar todos nos podemos levantar o no todos nos caemos todos nos podemos levantar y usted se puede levantar y puede volver a salir y puede levantar la carita y puede decir a pesar de mis debilidades o fragilidades yo puedo ser una persona diferente si usted quiere un cambio en su vida profundo tenga la costumbre de confesarse frecuentemente sea fiel a su conciencia y a su corazón no le voy a decir que sea escrupuloso escrupulosa que que viva a toda hora pues que todo es pecado no porque hay que tener madurez de criterio frente a todas las cosas pero no permita que en su corazón aniden malos sentimientos cosas negativas libérese constantemente de ella bañe usted porque se baña todos los días le pregunto porque se baña todos los días porque ah para estar que para no oler feo mal para no incomodar a nadie usted lo hace por salud propia lo hace por el bien del otro yo me baño por frescura que rico estar fresco renovado no le parece a usted le mortifica bañarse tiene alma de gato o que si a usted le gusta bañarse y sentirse fresco renovado a usted le debería gustar confesarse porque cada vez que usted se confiesa usted sale renovado usted deja atrás la miseria que le tenía encima y que le hacía sentir incómodo sudoroso sudorosa mal y vuelve a sentir el fresco que le ayuda a sentirse bien créanme con cariño vean se los voy a decir ahora ni siquiera como cura déjenme decírselos como filósofo como humanista como como incluso como un hombre culto si existe un camino maravilloso para que un ser humano se renueve es el poder limpiar su conciencia permanentemente de todos los actos que van en contra de sí mismo que le hacen daño que sabe que son mi traición a mí mismo mi traición a mi persona a mi casa a mi vida a mi paz me traiciono porque me robo mi paz porque me dejo llevar por y me dejo manipular por esas cosas que se salen de mi mal pero cuando yo tengo la humildad de ir a la confesión entregar mis miserias reconocerlas y volver a limpiarme y a creer en mí a creer y tener esperanza en mí créanme que de tanto hacerlo usted va a sentir que mucho de lo que antes le atormentaba quedó atrás y va a comenzar a experimentar que ya no es usted sino que Dios está ayudándole a ser mejor todos los días porque ese buen Dios vino a darle su perdón y el perdón se hace efectivo a través del sacramento de la confesión así que el bautismo se renueva en la confesión si usted siente un peso ahorita si usted siente que algo no está bien con usted no dude en confesarse mire esta es de las pocas parroquias que tiene confesión todos los días por la mañana y por la noche todos los días en la zona aproveche por favor hágalo y vuela bueno va a comenzar a oler mejor y la gente se va a dar cuenta y le va a decir oiga que está haciendo usted que la veo más feliz lo veo más tranquilo está más en paz y usted puede decir claramente y con humildad es que desde que estoy bañándome póngale cuidado al nombre que le voy a dar a la confesión bañándome en las piscinas de la gracia soy una criatura nueva soy una persona nueva he nacido de nuevo porque Dios me está sanando amén a la gracia